Allí, en la orilla del mar Te hice esta canción Es una inspiración Llena de amor Dormida la escucharás Despierta tú soñarás Con el mismo romance Que nunca olvidarás Uniremos para siempre nuestras almas Y de noche cantaremos a la luna Con un amor del corazón Que nunca, nunca, nunca Podrás olvidar Podrás olvidar Es tu boca un manantial Que pasa mi corazón Y desborda la ilusión Como un monte celestial Piensa siempre que el amar No es andar por los caminos No es pagar en el destino No es luchar con lo imposible Porque nada que es visible Se deja de conquistar Yo aquí te puedo amar Porque tú te lo mereces Pero realmente parece Que tu querer Mujer no es preciso A ti la suerte te hizo Para querer y no amar Mujer no es necesario Mujer no es necesario Mujer no es sublime Fantasía de ilusión Que se creó para el hombre Como un regalo de amor Si alguna vez en tu vida Sufrieras una decepción No las jugué por igual Porque a todas se creó Con distinto corazón Quierela con el alma Y si pagan con desamor Perdónala y busca otra Es un mandato de amor Quierela con el alma Y si paga con desamor Perdónala y busca otra Es un mandato de amor Quierela con el alma Y si paga con desamor Perdónala y busca otra Olvídate de ese amor Puntos del mundo Y si paga con desamor Perdónala y busca otra